Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy yo soy Ani Barajas y bienvenidos un día más a este su canal. Si tú eres nuevo o nueva por aquí te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajo activando la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un video, YouTube te avise, seguidme en mi Instagram. Y pues bueno, ahora sí, comencemos con este video. ¿Cómo edito mis fotos? Me quedan muy cool. Entonces pues nada, les voy a decir como que todas las formas con las que yo edito, las apps, para que ustedes se den una idea, si quieren editar igual que yo, pues lo hagan. Aquí el chiste es compartir aplicaciones y todo para que sus fotos queden súper bien. De hecho si se han dado cuenta hasta mis videos de YouTube los edito como muy vintage. No sé si les guste o no, yo sé que a veces le da como que un aspecto no tan... ¿Cómo se puede decir? No tan... No se ven como los demás videos, pues así como que súper la calidad. Pero a mí me encanta editarlos así, que se vean como vintage, como antiguos y todo esto. Entonces así mismo me gusta editar muchas, muchas, muchas veces mis fotos, creo que la mayoría de veces. Y pues bueno, creo que las aplicaciones que yo más uso para esto y para todo lo demás que edito mis fotos es Lyron, Kuni, Juhi, si Juhi se dice así, H-U-J-I, y Snapseed. Creo que ya, son todas. Si me faltó una ahorita les digo. A ver, empecemos por Snapseed. Ok, ¿qué es lo que yo hago en Snapseed? Casi siempre cuando quiero quitar algún objeto o alguna cosa de mi foto que no me guste, como es que si salió una botella atrás o si salió, no sé, alguna persona y que no me gusta como se ve. Simplemente lo que hago es ponerle en donde dice corrector, está como tipo un, como un curita y le pones ahí donde dice corregir y listo. Vas acercando la foto y lo pones así como que lo coloreas muy ligeramente porque también si te pasa se ve muy feo. Entonces poquito, ligeramente y listo. Le sueltas y se borró. Eso, para eso utilizo mucho esta aplicación de Snapseed y también lo utilizo como para la herramienta que sale a la primera, en la parte izquierda. Dice, creo que está, no me acuerdo cómo dice ahí, pero sale, después de que la pones te dice exposición, contraste. Simplemente conveniar el dedo así, te salen las opciones. Si tú la haces de la izquierda o hacia la derecha, sale la edición de las fotos. Y la, la, ¿cómo se puede decir? La opción que más me gusta de ahí es la que dice ambiente. Si tú tienes una foto que está súper oscura y quieres que se haga muy bien, simplemente te metes a esta aplicación, le pones más contraste, más brillo y todo. Y en ambiente casi se lo das a tope, entonces esto va a hacer que se haga súper bien la foto. Aquí les voy a dar como un ejemplo de la foto que yo he editado ahí y que me gustó mucho cómo quedó ahí porque se ve súper bien. Entonces también me dijeron mucho en Instagram que como la había editado, que esa foto estaba súper bien editada, pues la edité aquí y ni siquiera no fue a otra aplicación. Simplemente la edité ahí, fue algo muy sencillo de hacer y quedó súper bien la foto, no quedó ni cargada de filtros ni nada. Entonces esa foto la edité en Snaps. A ver, la siguiente aplicación que yo utilizo mucho, muchísimo es Lightroom. Sé que para muchas personas es difícil usar Lightroom, para mí lo era, créanme. Pero en el celular está aún más fácil, o sea, simplemente es cuestión de como siempre les he dicho en todos los videos de edición, es meterte a la aplicación y estarle meneando y cuando tú mismo le estás moviendo a la aplicación le vas entendiendo súper bien a todo. O sea, es de meterte y averiguar para qué sirve tal cosa, o sea, no va a pasar nada con que te equivoques, lo puedes volver a hacer, deshacer y así. Entonces en esta aplicación yo lo que tengo son presets, muchos se los he dado en mis videos anteriores por si los quieren ver. Y con todas las herramientas que yo les doy les quedan presets que cuando tú pones la foto le das hasta a la derecha al final y te sale la opción de preset y se lo pones y listo, se edita toda la foto con ese preset y se ve súper bien. Y puedes crear un feed así en Instagram editando todas de la misma manera. Yo nunca le edito todas de la misma manera porque me encanta editar, entonces simplemente lo hago, cada foto la hago diferente. Me gusta mucho experimentar los colores y así, entonces esta aplicación puedes hacer contraste, mover los colores directamente, un color azul, rojo específicamente, para esto sirve esta aplicación. Entonces está súper buena, es de las más profesionales que existen hasta ahorita en un celular y también te la recomiendo mucho. De hecho no te preocupes, atrévete a usarla, ven mis videos anteriores, te hablo mucho de esa aplicación. De hecho yo tengo un video de cómo usar esa aplicación, así para no hacer tanto rollo en este video. En eso te explico súper bien cómo editar paso a paso, para qué sirve cada opción y todo. O sea, no tienes cómo decir, es que no sé, yo te lo enseñé. Las otras dos aplicaciones que yo utilizo demasiado, 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 es Juhi y Kuni. Juhi es como... son parecidas, solo que en Juhi tomas la foto directamente, es como si fuera una cámara instantánea y por eso se ven súper retro las fotos. Y como yo la compré, creo que me costó como 20 pesos, entonces yo puedo elegir foto de mi galería y directamente se edita con los filtros que ahí tiene la foto, tú no le mueves a nada. Aquí les voy a ir explicando cómo se usa, pero si tú no la quieres pagar o así, simplemente puedes tomar la foto directamente, te sale como una camarita antigua, le pones el ojo y ya se abre la pantalla completa, puedes tomar selfie o paro con la cámara de atrás y ya cuando la tomas, automáticamente se pone el efecto vintage con luces, polvo y así. Yo como la tengo, como les dije, la tengo en versión Pro porque la apagué, entonces yo sí puedo elegir de mi galería y me encanta porque he editado varias fotos ahí desde la galería, las paso, simplemente le pongo revelar y listo, o sea, te mando la foto editada, queda súper chida. Aquí les voy a dejar unos ejemplos de las fotos que edité hoy, que les gustaron mucho y creo que por eso hice este video, porque me estuvieron mucho preguntando que cómo las edité y que cuáles eran las aplicaciones, pues son estas dos. ¿Y qué tiene la diferencia de Kuni? Kuni tiene muchos filtros que tú las puedes editar manualmente, o sea, tú puedes meterte a la aplicación, elegir la foto y abajo salen un buen, pero neta, un buen de filtros que están súper padres. Mi favorito para cualquier foto es como el de Chromatic, creo, es el C4. Entonces, está súper chido este filtro, pero el primero es el JK, o KJ, nunca me lo aprendo. Pero es el primerito que te sale, es el que te edita tipo como la de Juhi y ahí lo puedes hacer tú directamente, le puedes bajar un poco más el tono, si lo quieres hacer todo más manualmente, así sin que se... porque en la de Juhi lo mandas todo directamente y no puedes hacer nada más, simplemente se edita sola. Aquí lo puedes hacer tú todo manualmente, te metes, eliges el filtro, eliges la luz que quieras que salga alrededor, como este tipo de luz antigua, le pones fecha, le pones el glitch que hace que la foto se vea un poquito más borrosa, o de las orillas, o toda la foto. Entonces, son dos aplicaciones súper buenas que es con las que yo edité estas fotos que tanto les gustaron y me encantaron, la neta, están súper buenas estas aplicaciones, son de mis favoritas, estas son de las que más uso y nada, no las cambiaría por nada. Cierto, cierto, se me olvidó una aplicación, ¿se acuerdan que les dije que se me había olvidado una app? Pues esa app es la aplicación de Snow, o sea, ahorita la tengo como que la amo, la neta, porque a veces me siento como que no muy bien, que digo yo, ay, mi cara no se ve demasiado bien, y me tomo una foto, simplemente me meto a esa app y lo que hago es buscar un sticker, ¿cómo un sticker? Pues sí, a veces ese sticker me pone lentes, como en estas fotos que les voy a mostrar ahorita, estas son las fotos que he subido últimamente, me pone lentes, me pone gorros, me puede poner diademas, cosas que yo ni siquiera traigo, o sea, en la vida real, pero en la foto con el sticker se me pone, se ve súper real y se ve súper chido, la neta a mí me encanta, y pues es una opción muy chida de que si no te sientes muy bien, como te ves hoy, que dices tú, ay no, para una foto, pero te metes a esta app, te pone como que todos los accesorios que te hicieron falta, y la neta, se ve súper bien, se ve súper real y súper chido, a mí me encanta mucho como me quedan estas fotos, y nada, tienes que descargar esa aplicación porque te sirve para un buen de cosas, puedes hacer Insta Stories con ella, puedes hacer fotos súper chidas, incluso puedes hacer videos súper buenos, o sea, para YouTube, para Instagram, para UTV, puedes hacer de todo con esta app, tiene de todo, está súper 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 mega completa, también te la recomiendo mucho, y nada, yo creo que estas serían las aplicaciones que yo más uso para editar fotos, igual ahorita les digo otras que tengo como de reservas para algunas cosas. Esta app ya se les había mencionado en otro video, es una app que tengo como para, cuando no tengo ganas de hacer mucha edición y simplemente la quiero subir así, se llama TESA, simplemente elijo, son creo que tres, cuatro filtros los que vienen gratis, y con eso son más que suficientes, elijo algún filtro, y ese filtro automáticamente hace que la foto se vea súper vintage, súper linda, súper bien editada, como si hubieras hecho tú tantas cosas, es como tipo un preset, porque es un filtro súper bonito, y ya, o sea, pones tu historia, y listo, está súper bien esta aplicación, no tiene nada de complicado, simplemente es de apretar, poner el filtro, y como editó mis Insta Stories, la verdad es que ahorita estoy usando mucho los filtros de Instagram, Instagram se la está rifando con los filtros, están súper buenos, también uso Snapchat, sí, Snapchat, y está súper chida, porque también está sacando filtros súper buenos, o sea, como que nadie se quiere dejar atrás, todos dicen, bueno, los filtros de moda son los que están como modo antiguo, pues yo también los voy a sacar, y listo, y pues para nosotros mejor, o sea, sí, saquen más filtros, están súper buenos, puedes hacer cualquier historia, se ve súper linda con esos filtros que tiene Instagram y Snapchat, que en serio los amo, y también Snow tiene filtros tan hermosos que puedes hacer cualquier historia, o sea, neta que ahorita con cualquier aplicación ya todas tienen filtros súper buenos, y súper cute que puedes hacer la necesidad que yo uso, la neta es que me gusta darles lo que a mí me sirve, no me gusta guardar como que todo, porque he visto personas que editan, pero no les gusta decir sus secretos, y yo todo se los digo a ustedes, porque los amo, gracias por seguirme, y estoy muy contenta porque esta familia ya casi llega a los 2.000 suscriptores, entonces eso me pone muy feliz, de verdad, muchas gracias, me ha costado mucho, mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar a estos números que parecen sencillísimos, pero la neta no lo son, llegar a 2.000 para mí es como que, y ojalá lleguemos pronto, 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 ya falta muy poquito, de verdad, muchas, muchas gracias por apoyarme y estar aquí siempre. Y bueno, bebés, esto ha sido todo por este video, de verdad espero que les haya gustado mucho, que les sirvan todas las aplicaciones, todos los consejitos que les di, y cómo edito yo mis fotos para que tengan una idea más o menos, y si ustedes las quieren tener igual, pues descarguen estas apps y listo, lo van a tener igual todo que yo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.